La victoria de 1x0 contra Punta Arenas FC dio un inicio positivo a la meta que se propusieron en el Municipal Pérez Celedón para el Apertura 2023, ganar todos los partidos posibles en casa. Es una meta que nos hemos propuesto en este torneo, sabemos que el Pérez cuando ha competido en nuestro campeonato en años anteriores era eso, era que era un equipo muy fuerte local, que prácticamente a todos sus rivales les ganaba y que afuera también iba y hacía partidos muy buenos, sacaba puntos también, pero que la localidad era muy fuerte. Los rivales directos son el objetivo central de la estrategia generaleña para luchar por los puestos de clasificación. Y rivales tan directos como Punta Arenas, que son rivales que son muy directos para nosotros, pues definitivamente tenemos que tratar de no dejar puntos acá porque eso nos va a permitir competir por puestos en los primeros lugares de la clasificación. El segundo partido de los generaleños en el Apertura 2023 será de visita el fin de semana contra Herediano.